En hechos aislados, dos personas resultaron con graves lesiones en sus piernas al caer en campos minados en esta región del Catatumbo Norte Santanderiano. El señor Alcides Carrascal Garaviz presentó una amputación de la pierna derecha, el cual fue transportado desde la vereda Monterredondo. Y el otro hecho se presenta hacia las 7 de la noche aproximadamente, donde ingresa al hospital el señor Jefferson Domínguez Halbernia, de 18 años, quien presenta diferentes heridas por el artefacto explosivo en diferentes partes del cuerpo. De otra parte, la policía confirmó la recuperación de los vehículos que transportaban los cilindros de gas que fueron robados hace una semana. Tenemos la recuperación de los dos vehículos hurtados pertenecientes a la empresa Norgas, donde en días pasados se hurtaron unos en la jurisdicción de Petróleo y el otro en la jurisdicción del área metropolitana de Cúcuta, donde por intermedio de Fuente Humana nos informa que esos vehículos se encontraban hacia el sector de La Victoria en una trocha. Entre tanto, la policía avanza en la búsqueda de los más de 600 cilindros de gas hurtados y no descarta que estén en poder de grupos subversivos que operan en la convulsionada región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!